Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Los pa... Rosaritos Rosaritas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que... Excelente, gracias a Dios Bueno En ese video, bueno antes de empezar Como siempre no olvides suscribirte a mi canal Activar la campanita Notificaciones y dar tus comentarios Bueno Les cuento que Como les comenté creo que ayer en el video Evidentemente Me enfermé Me enfermé Horrible Siento la garganta Super horrible O sea... Hoy me va a costar mucho hacer este video Porque me siento muy congestionada Y sí Normalmente respiro súper fuerte Creo que ahora más Porque... O sea, no sé Como que no puedo respirar ni por la nariz Ni por la garganta Entiendo Obvio, sí, pero... Es como que me cuesta, ¿cierto? Entonces... Y bien Además tengo... Ay, porque estoy hablando pasito Pero... Ya tengo una voz Pero terrible Y me pica mucho Ya... Así que siento que voy a sufrir mucho Durante este video Porque puede que me de tos Pero ya me tocaría parar el video Y seguir y así No se preocupen que no les voy a toser encima Pero... Nada... Solamente quería decirles eso Porque pues no sé Si mañana amanezco peor Porque es que apenas llevo el primer día Posiblemente mañana amanezca peor Ay, Dios Y no puedo hablar Ni siquiera Así que... Ya saben Puede ocurrir Que... No haya video para el viernes Porque los videos que yo grabo Los viernes con les como ya saben Son los que salen los viernes Así que... Ay, salí al celador por pita En ese videito quería Hacer kids... Sounds Kids sounds Sonidos con besitos Tatuecitos Así que nada Disfrútalo Con besitos Corinthicinos con besitos No sin Sonido Tu mamás Voces Ah... Tiento Su Tu mamás Te va a peiger ¡Suscríbete! 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 Me voy a correr un poquito más para allá. ¡Suscríbete! 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 Hoy ya todo el mundo puede hacer ruido con sus carros. Lo respetan. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y bueno, después de muchos besitos les deseo una linda noche. Que estén descansando bien bueno. Los quiero mucho. Chao.